¡Suscríbete al canal! 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 carne y seguidamente esa carne la podemos mezclar con un poquito de aceite, o sea, perdón, con un poquito de cebolla pochadita, ajito, aceite de oliva, todo bien pochadito, le echamos la carne, lo mezclamos todo bien, le echamos un poco de tomate frito y seguidamente le echamos el huevo una vez que ya esté frío. Echamos el huevo, lo echamos en una flanera con un poquito de papel de este de transparente y lo metemos en el horno. En el horno aproximadamente se puede tirar, pues no sé, a 180 grados, aproximadamente sobre unos 25-30 minutos y ¿cuánto le echamos de huevo? Bueno, pues aproximadamente sobre unos 15 huevos a, pues yo que sé, a 500 gramos por ahí de lo que es el pescado, ¿vale? ¿Queda bien clarito la cosa? Transparente. Transparente, pues vamos ya, por eso lo voy a aprovechar. Muy bien. Ahora, esto por aquí. Ah, que lo que estaba diciendo del puerro, que el puerro lo podemos aprovechar para muchísimas otras cosas, o sea, por ejemplo, vamos a ver, se puede hacer crema de puerro. Una crema de puerro que está muy buena es la que utilizamos el puerro y el champiñón. A mí me encanta. ¿Puerro y champiñón? Sí, sí, puerro y champiñón o puerro y seta, quiere decir, bueno, seta, champiñón, o podemos utilizar también el boleto, yo lo he utilizado con boleto y boleto está buenísimo. Boleto es que le da mucha fuerza. Sí. Boleto es una seta que... El boleto tiene un sabor tremendo. Y aparte, boleto, no es que lo tengamos toda la temporada, sino que acepta muy bien la congelación. Sí, sí, bastante bien. Simplemente que como siempre hemos dicho a la hora de congelar los alimentos, hay que congelarlos bien, ¿vale? Que no se puede coger uno y ponerlo en una bolsa y, ala, y olvidarnos ahí, hombre, hay que congelarlos bien. Una buena congelación y una buena descongelación. Yo siempre digo, mira, por ejemplo, hombre, ustedes en su casa, lo que es una máquina de envasadora, hombre, pues complicado que la tengan, aunque ya hay máquinas envasadoras que cuestan baratitas, pero hay unas máquinas ya que venden por ahí en algunas superficies. Que las hay y muy baratitas. Y muy baratitas. Pero, eh, si no la tienen, hombre, pues tienen que intentar ponerle una bolsita de estas que se cierran bien, pues no le tiene que entrar nada de aire a la hora de congelarlo. Es fundamental. En los restaurantes, yo, por supuesto, los restaurantes siempre aconsejo que una de las maquinarias que debe haber un restaurante que nunca debe fallar es la envasadora al vacío. La envasadora al vacío te soluciona muchos problemas. Hombre, a la hora, yo ahí te doy la razón. Porque nosotros, por ejemplo, compramos en cantidades. Pero ustedes en casa, que están dos personas, oye, que me he colado y he comprado más pescado de la cuenta. Lo que está diciendo mi amigo Javier, una envasadora al vacío le da bastante más vida al producto. Exactamente, exactamente. Bueno. ¿Y es lo que hay? Vamos a ponerla. Es lo que hay. Vamos a ponerla por ahí, la vamos a pasar por la harina y la vamos a pasar por el huevo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer va a ser marcarla en ese aceite que he puesto ahí. Oye, una preguntita, Javi. Yo te estoy haciendo esto chiquitito. Sí. ¿Lo vamos a triturar o lo vamos a quedar chiquitito? Eso, eso no, no. Triturado no lo vamos a triturar. Nada, chiquitito seguimos, ¿no? Nada, chiquitito. Vale. Cuando vamos a hacer cualquier salsita, cualquier guiso que vamos a triturar seguidamente, pues entonces lo que podemos hacer es coger y hacerlo en grande. No pasa nada, pues después va triturado. Pero cuando vamos a hacer algo que después no va a ir triturado, entonces lo tendremos que hacer en chiquitito, ¿vale? Bueno, yo os voy a decir una cosa que antes no lo hemos dicho. Llevamos una guarnición que vamos a hacer con patatas, chorizo, huevo con guarnición, pero lo vamos a aromatizar. Hoy nos visita Alfonso, ¿vale? Entonces yo le he llamado a Alfonso y le he dicho, sorpréndeme con algunas hierbas. No sabemos todavía qué nos traerá. Lo que nos traiga se lo vamos a echar al puré de patatas que vamos a hacer. Hombre, si te da un pino... Pues si te da un pino, pues probaremos con pino. A ver, ya está. Ya está, ya está. Ahora, yo me voy a fiadero, ¿sabes? Tú como siempre. A lo que hay. A tu bola. Bueno, señores, venga, vamos al lío. Las meluzas, también ustedes, que también las podemos hacer rellenas. ¿Vale? En este caso las vamos a hacer en salsita, las vamos a pasar por aquí. Las pueden hacer en escabeche, que también están muy buenas. El escabeche es uno de los platos más tradicionales que tiene nuestra tierra. El escabeche, el buen escabeche, ¿o no es? Por supuesto, el escabeche puede escabechar de todo. Puedes echarle escabechar pescado, carne, caza, la caza que es buena. La caza. La perdida escabechada. La perdida de huesa. Es complicado, pero está riquísimo. Una perdida de huesa escabechada. Algo bestial, ¿no? Buenísimo. Madre mía. Entonces, quiero decir que la meluza, por supuesto, de muchas formas diferentes. Ya en este programa ya la hemos hecho de otras formas diferentes. A la hora de rellenarla, bien, le podemos quitar los lomitos. Y lo ponemos en un molde y lo vamos poniendo por aquí. Por la base, no sé si había un molde por aquí. Creo que era el primero. Sí, sí. Mira, este es el molde, ¿vale? Pues un molde de esto, lo que podemos hacer es, con lo que es los filetitos que saquemos de la meluza, lo aplastamos un poquito y lo vamos poniendo por aquí. ¿Vale? Y después lo rellenamos en el medio y después la tapamos. Seguidamente la ponemos en una placa de horno con un poquito de acetito de oliva, la metemos en el horno, un poquito de sal y ya está. Y ahí en el horno se hace. Eso sería una forma de rellenarla. Otra forma de rellenarla, pues cogiendo lo que es el lomo de la meluza, cortándola a la mitad, echándole relleno, tapándolo y al horno. Y marchando. ¿Vale? Creo que así se lo hemos hecho aquí alguna vez, ¿verdad? Me suena a mí. Creo que sí, creo que lo hemos hecho una vez. Me suena. De esta forma sí que lo hemos hecho nosotros. Con el aro. Con el aro, con el aro. Exactamente. El horno no me acuerdo yo. Bueno, seguimos haciendo esto. Seguimos pasándolo por lo que es la harina y el huevo, ¿vale? Ahí. Primero lo vamos a pasar por la harina y seguidamente lo pasamos por el huevo. Ahí. Y lo vamos haciendo. Voy a poner un platito aquí al lado. Seguidamente una cosita, Leo, que me he acordado ahora mismo. Cuéntame. Una vez que yo saque esto, que ya termine, lo vamos a poner aquí y tú te vas a coger las patatitas y las vamos a cocer. ¿Te parece bien? Vale, pues sí. Si le gusta, ¿eh? Sí, 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 perfectamente. Vale, amigo. Sí, sí, sí. Voy a coger esto. Lo que vos mandéis. Y si no... ¿Y si no qué? Coge los cuchillos y vete. Si no, coge los cuchillos. Coge los cuchillos y vete. Ay. ¿Te acuerdas cuando me decías eso de tú de... Sí, chef. Sí, chef. Ya ha llovido también, ¿eh? Ya ha llovido. Llueve siempre. Ya ha llovido. Llueve siempre. Tendrá que llover, si no nos pasamos más a que nada. Bueno, vamos a ver. Bueno, escúchame, ya que estás ahí liado, ¿vale? Sí. Pues te voy a decir que nos ha llegado un correo de Elena, Elena López de Almuarín, ¿vale? Que quiere saber cómo hacer una tarta para diabéticos. Tarta para diabéticos, bueno, pues ahora mismo... De Almuarín. Almuarín has dicho, ¿no? Almuarín. Vale, vale, vale. Buen sitio. Desde aquí le mando un saludo a mi amigo Tony, que ha montado un bar, no me acuerdo cómo se llama, creo que es el hogar, va el hogar. Y buenos hijos, buenos hijos. Buenos hijos. Y recuerda, Tony, que este año también me tienes que mandar los hijos. Que todos los años me mando una cajita. Exactamente. Que no se te olvide. No se diga. Que no se te olvide. Saludito más hijos. Bueno, a ver. Nos ve todos los días, ¿eh? Señores, me has dicho lo de la tartuita. Una tarta para diabéticos. Un pastelito para diabéticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar una... Vamos a comprar galletas, ¿vale? Entonces... Galletas para diabéticos. Para diabéticos, exactamente. Perdón, no lo había dicho. Galletas para diabéticos. Más o menos un paquete de galletitas, ¿vale? Al paquete de galletas, vamos a triturar. Seguidamente, ese paquete... ¿Le has echado el aceite, ¿no? Sí. Vale, perfecto. A ese paquete de galletas, una vez que esté triturado, ya está en polvo. Seguidamente, le vamos a echar 50 gramos de mantequilla disueltas, ¿vale? Lo vamos a mezclar todo bien y ahí vamos a hacer lo que es la base. Lo podemos hacer con un molde como el que he enseñado antes. En este que nos está explicando, lo de la merruza. Por otra parte, vamos a coger... Vamos a coger leche. Vamos a coger un poco de nata y vamos a coger dos cucharadas, o sea, leche, vamos a suponer. Yo qué sé, 200 de leche, 200 de nata, ¿vale? Centilitros de nata, de centilitros de leche. Seguidamente, que se quema esto, que hay que darle la vuelta. Seguidamente, la vamos a coger y le vamos a echar dos cucharadas de crema de queso, ¿vale? De cremita de queso. Se lo vamos a mezclar todo y le vamos a echar tres hojas de gelatina. A con eso ustedes, que a la suda de gelatina también se le dice cola de pescado. Efectivamente. Que viene una flaquita que se coge, se deshidrata con un poquito de agua y seguidamente se le echa a la leche, a la nata y a la crema de queso cuando está calentita. Porque lo vamos a dejar un poquito caliente, ¿vale? Si le atamos un poquito de agua y seguidamente se lo echamos. Una vez que ya se lo tenemos echado, le damos un poquito de vuelta y ahora en el molde, en la parte de abajo, echamos lo que es la galleta con la mantequilla, perdón, disuelta y mezclada. Y encima le echamos el producto este que ya hemos hecho con la leche, la nata y la crema. Después, encima, ¿qué es lo que podemos hacer? Hombre, lo suyo sería mermelada, pero como mermelada no podría comer, porque no se puede, pero hay... Puede que haya mermelada para diabéticos. Exactamente, pero hay mermeladas para diabéticos. Por lo tanto, ustedes en la parte de arriba le echan un poquito de mermelada para diabéticos y chimpún se acabó la comedia. Y marchando. ¿Eh? ¿Es o no es? Pues ya está, la verdad que está bastante bien. Productos de diabéticos los hay, muchísimos. Hay dulces para diabéticos. Hay que enterarse bien, pero hay muchísimos. Pues nuestra amiga Elena López nos mandó el correo a buenasmigas.es. Tuvo una duda, se la hemos solucionado. ¿Quién tiene otra duda? Elena, otro correo. Sin ningún problema. Sin ningún problema, para eso estamos aquí. Bueno, pues solucionado el problema, ya iremos haciendo algunas cositas aquí también para diabéticos y todo eso. Hemos hecho algunas, hemos hecho algunas comidas ya. Hemos hecho unas cositas. Pero dulces. Y ahora, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger, vas a cambiar esto aquí, Leo. Sí. Y esto lo vamos a cambiar ahí. Pues mira, un hombre lo ha dicho. Si te parece bien, ¿no? Anda. Te digo que va a ser más grande, para que se vea bien. Toma ya. Y, señores, lo que vamos a hacer en este agua que le vamos a dar al cañón, como digo yo, le vamos a echar las patatas, que van a ser para después lo que es la guarnición, ¿vale? Las merluces ya las tenemos aquí. Le voy a pasar una valletita a todo esto, que está un poquito guarrillo y no me gusta tenerlo de esa forma. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto lo voy a limpiar bien. Que, ¿cucha bien? Sí, dime, dime, amigo. Entonces, ¿tú sabes qué nos traerá nuestro amigo Alfonso hoy? Pues, no sé. ¿Cómo sabes? Ah, bueno, sí. Me has dicho tú que le habías pedido unas hierbas. Unas hierbas aromáticas. Ahora, ¿qué clase de hierbas va a traer? Pues ya no te lo puedo decir, ahí no tengo ni idea, ¿eh? Venga, pues mira, tengo una cosa, te voy a decir una cosa. Sí, dime. Ya ves si está por ahí. Ya estás nervioso. Ya ves si está por ahí. Una cosita antes que te vaya. ¿Esto ya es terminado? No, le falta el apio nada más. El apio, ¿no? Es lo único que le falta, ¿vale? Venga, dámelo a mí. Voy a buscar el fosso. Ah, vale, venga. A las dos menos cinco vengo, ¿vale? Sí, claro, a la hora que te dé la gana. Te cojo y te vienes. Vaya telita marinera. Bueno, señores, tenemos por aquí ya el sofrito. Le voy a dar un poquito menos caña. Ahí. Y ahora nada más que falta el apio. Y por aquí la patata, que la voy a pelar ahora mismo, se la voy a introducir aquí dentro y se la voy a echar aquí dentro, ¿vale? Para que se vaya cociendo. Por ahí va la cosa. Vamos con el apio. El apio. No quiero yo toda esta parte. Le voy a utilizar esta, ¿vale? Le pido esta aquí. Porque no lo voy a utilizar mucho. ¡Hola, Javi! ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Hombre, se viene con las macetas. ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, amigo? Hombre, ahí que me traigo yo de Zetae hoy dos plantitas aromáticas, que vamos a hablar de plantas aromáticas. Romero y tomillo. Romero y tomillo. No os vamos a sorprender hoy con plantas raras, pero sí vamos a hablar un poquito de las cosas raras que sí nosotros estamos haciendo con estas plantas en Zetae. Ah, lo que estáis haciendo, cosita que estáis haciendo. Voy a cogerla aquí, que la tengo yo aquí en el mueblecito. Ah, vale, vale, vale. Sí. Coge, coge, coge. No te preocupes, estás en tu casa, ¿eh? Hombre, así me siento. Sí, sí, hombre, claro. Yo he traído otras plantitas, porque yo veo que aquí, aunque los dos sois muy flores, pero os traigo aquí estas plantitas, para que cuando las tengáis que utilizar, siempre es bueno tener en casa unas plantas naturales y vamos nosotros quitando. Hoy he traído yo romero y tomillo, que esto es muy tradicional de uso en todas las recetas de aquí de Extremadura. Bien. Nosotros en Zetae le estamos dando un valor añadido a estas plantas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos sacando, o estamos intentando buscarle salidas comerciales diferentes a los agricultores extremeños. Una de esas alternativas es el cultivo de las plantas aromáticas medicinales. El único problema es que son productos que necesitamos un alto volumen de producción para poderlos vender. ¿Qué destinos comerciales tenemos? Lo más sencillo y demás, que ya están haciendo algunas empresas, algún balneario de allí por la zona donde vive Leo, pues coger las plantas, secarlas, comercializarlas como ingredientes. Que esto es barato, esto es sencillo y tiene un alto valor añadido. Bien. Otro de los destinos comerciales que tiene, es sacar lo que son los aceites esenciales donde se concentran todos los aromas. Yo he traído aquí, por ejemplo, el del Timos Bulgari. ¿Cómo has dicho, perdón? Timos Bulgari. Vale. Este es el nombre científico. Vale, vale. Y lo que hacemos es, se mete en una gran olla y mediante chorros de vapor, nosotros lo que estamos haciendo es extraer los aceites esenciales, que es donde se concentran todos los aromas. Este es el de Romero y el otro es el del Tomillo. Estos productos... Yo los veo, ¿eh? Pues no te arrimes mucho. Para transmitirles... ¿A qué huelen? A ver, este es el del Tomillo. A ver. Esto es... A ver. Mira cómo huele eso, ¿eh? Que eso es capaz de caparte la nariz para todo el programa. ¿Qué? ¿Para qué vale? Pues esto se comercializa muy bien en Italia y tiene un alto valor añadido a estos productos. Nosotros de cada planta podemos tener unos rendimientos industriales muy bajos, ¿eh? Estamos hablando de un 0,1%, 0,2% a lo máximo. Y lo que hacemos es, lo concentramos, si te fijas aquí, la mitad, la pecha de Romero que nosotros hemos tenido que destilar. Ahora, ¿para qué sirven estos productos? Lo más básico, para hacer champú, cosmética, productos también antioxidantes. Por ejemplo, del Romero, tiene el romarínico, que es un ácido que se está utilizando para conservar, por ejemplo, grasas muy sensibles a la oxidación. Pero además que ten cuidado, la potencia que tiene, porque yo lo estoy oliendo aquí perfectamente. Es que huele todo el plato. Pues todavía lo que estamos ahí diciendo, investigando, estamos preguntando el uso de esto, por ejemplo, en cocina. En vez de echar algún trocito de rama, una gotita de esto, pues es capaz de aromatizar todo un restaurante. Claro, claro, claro. Efecto que tienen estas plantas aromáticas, antimicrobiano. Mira, te traigo. Esto es... ¿Eso es? Es un césped de bacterias. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle una gotita... Dale la vuelta para que nos vean. Ah, sí. Ahí, ahora sí se ve. Del aceite esencial del tomillo. Sí. Y lo que se ve aquí, o lo que no se ve, es el halo de inhibición que está matando a todas las bacterias. Por ahí no crecen. Es decir, que los productos de las plantas aromáticas tienen un alto poder antimicrobiano. Y lo otro que estamos viendo es, por ejemplo, del tomillo tiene dos sustancias, timol y carbacrol. ¿Cuáles de esas sustancias tienen más poder antioxidante para poderlo extraer e incluso hacer alguna terapia o un mecanismo para matar los microorganismos que nos estén creciendo? Y una cosa, perdona, mira, Leo, vamos a hacer una cosa. Como estamos aquí cociendo lo que es la patata y la queríamos perfumar un poco, aprovechando de que tú estás aquí y nos ha traído estas hierbitas, ¿por qué no echas un poquito? ¿Se lo echamos aquí o luego? No, se lo vamos a echar ya. Ahí, vale. Vale, y que en la misma cocción la patata se vaya perfumando. Después lo que vamos a hacer va a ser machacarla un poquito, triturarla, ¿vale? No triturarla con una termo, pero si no con una... Que los alzetes esenciales se vayan solubilizando ahí en el agua y después para que quede bonito espolvorear por encima. Exactamente. Pues mira, yo voy a coger esto, le voy a pegar un labón. Venga, pega un labón y se lo vamos a echar. Puede ser, perdona, que te he molestado, pero es que ahora que estaba haciendo eso, digo, hombre, pues ahora es un momento. Si yo lo llamaba, ¿para qué me lo trajera? Claro, claro. Yo otro día, cuando lo tenga, le voy a traer yo a Abe una sorpresa que va a ser el tomillo limonero, que yo sabéis que a él eso le encanta. Ese me gusta a mí, el tomillo limonero. Yo he hecho hasta helados con el tomillo limonero, me encanta. O la menta, por ejemplo, podemos traer productos diferentes, vamos a la lavanda. Yo en todas las cositas voy a traer y a ver si conseguimos así un muestreario para que lo tengáis aquí en la cocina. Producto que hace falta, mijeretazo. Bueno, mira, vamos a repasar un poquito lo que estamos haciendo. Por un lado tenemos la cazolita, que ya está todo ahí. Lo único que falta es que se termine de hacer las merluzas, he hecho las merluzas y se está haciendo, ¿vale? Esto aproximadamente en dos minutitos lo tenemos hecho, ¿vale? Y por otra parte tenemos la palatita, que lo que estamos esperando es que se cueza. Y también con la ayuda de las hierbas aromáticas extraídas del romero y del tomillo, pues va a coger también la sustancia que nosotros queremos. Después lo vamos a machacarla y seguidamente le echaremos el chorizo. Y por último, encima le echaremos unos huevitos de codorniz, que los tiene mi amigo Laios, se los ofreiremos y se los echaremos por encima, ¿vale? Ese es el tema. Y ahora, si me permite, si me permitís los dos. Vamos a ir a los ingredientes, ¿no? Entonces, antes de irnos a los ingredientes, pues me encantaría que estuvieras aquí 30 horas más. Pero lo que tenemos, lo tenemos más. Por lo tanto, muchas gracias. Pues nada, yo encantado. Y nada, que te esperamos, te esperamos. En el próximo programa que van a ser cositas raras con los huevos. Ah, qué cosa más curiosa. Sorpresa. Bueno, sorpresa. Señores, nos vamos a los ingredientes. De acuerdo. Hasta el próximo programa, amigos. Hasta el próximo programa. Venga. Para el plato de hoy, hemos utilizado una cebolla, un puerro, una zanahoria, dos hojas de laurel, dos dientes de ajo, una ramita de apio, dos huevos, harina, sal, perejil, aceite de oliva, una patata y caldo de pescado. Para la guarnición, hemos utilizado tres patatas, orégano, romero, aceite de oliva, dos huevos de codorniz y un chorizo. Bueno, ya tenemos aquí el purecito. La patata lo que he hecho ha sido que, como habéis visto, se estaba cociendo con el romero. Mira, por ahí se ven, no sé, pero mira, ahí lo voy a poner yo. Ahí se ve bien, a ver si se ve bien ahí. Eso va a ser complicado, se lo pongo complicado a mis compañeros, ¿eh? Pero ahí se ve, no se ve muy bien, pero bueno, que se ven los trocitos del romero y de tomillo que estaban ahí, es lo que yo quiero decir, ¿vale? Que estaban ahí, venga, ya está. Y ahora, de hecho, le he echado un poco de sal, de pimienta y también le he echado los trocitos de chorizo. Y ahora leo. Vale, muchas veces me pregunta la gente que cómo, que qué tan difícil es romper un huevo de codorniz. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una telilla por dentro que es más duro que es normal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Un cuchillito que corte o cuchillito de sierra y el huevo de codorniz. Sí, hombre, tranquilo. Sí, hombre, es que me toca acercar. Entonces, cogemos y hacemos lo que es un corte. Rápido, claca. ¿Habéis visto, no? Pues, ¿cuánto vamos a hacer, Javi? Pues dos, con dos, vale. Pues con dos, vale. Os digo porque es que, mirad, es que el huevo de codorniz, mira, si lo veis aquí, mi amigo Julio, ¿habéis visto? He destrozado el huevo, lo he machacado aquí y es que no se rompe, tiene que ser con el cuchillito, por eso es tan difícil, ¿vale? Muy bien, Leo, primera lección aprendida. Primera lección aprendida. Venga. Y ahora vamos a ir a por un platito para esto. Esto fuera, esto fuera y esto fuera. Bueno, y te digo una cosa, ¿en vez de platito, por qué no lo hacemos ya directo? No, que sí, venga, vale. Vale, para no suciar tantos platos, si no lo ofan y lo ríen. Pero espérate, espérate, que te quita el molde, aguanta un poquito. Sí, perfectamente. Ahí. Lo separamos. Ahora, amigo, mira, ahí está. Mira, por ejemplo, lo vamos a poner encima, ¿verdad? Sí, hombre, ponlo ahí encima. Ahí, una ahí. No importa que tenga un poquito de aceitito por encima, que a mí el aceitito me gusta. Y si no, vamos a... Vamos a... Se me escucha la mar, madre mía. Ahí, venga. Ahora limpiamos un poquito eso. Ahora, dame la espumadera. Toma. Que me va a valer para esto. Pues tómala. Esto lo que tienes es aceite y no pasa nada. Entonces, me quitas eso de ahí, por favor. Eso te lo voy a quitar todo ya. Ahora, aquí vamos a poner... Todos vamos a limpiar también un poquito esto. Una por aquí. Qué buena cazuelita he hecho aquí, ¿eh, Leo? Buena, buena, buena. Hemos hecho una cazuelita aquí de escándalo. Los huecos, Donnie, son muy buenos, ¿sabes? Son muy saludables. Ahí, 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 ahí. Y ahora voy a coger un poquito de líquido también. A ver. Tacito. Y vamos a coger un poquito de líquido. Ahí. Y ahí. Un poquito de perejil. Y esto me lo voy a llevar de ahí, Leo. Y ya tenemos preparado el plato. Te cuento un chiste rápido. Venga, mientras que yo recojo esto. Pues venga. Un hombre que llega a un restaurante y trata que pide una merluza, ¿no? Y llega el camarero y dice, caballero, ¿qué tal ha encontrado la merluza? Dice, muy buena. ¿Me puedes repetir? Dice, caballero, ¿qué tal ha encontrado la merluza? Muy buena. ¿Se puede repetir? Caballero, ¿qué tal ha encontrado la merluza? Mira, que yo comprendo que tiene que haber en este mundo chiste de todo. Señores, buenas vicas. Malos. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Que lo pasen bien. Ahí tengo que echarle la bolsa. Ahí tengo que echarle la bolsa. Que lo pasen bien. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.